Garantizar el bienestar térmico de las vacas lecheras en los establos teniendo en cuenta la problemática del cambio climático. Es el objetivo principal del proyecto OptiBar en el que participa el Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la Universidad Politécnica de Valencia. La temperatura afecta directamente a la producción de leche. El objetivo es tratar de diseñar estrategias para mitigar o reducir los efectos contrarios de este cambio climático que se pueden esperar. Tanto desde el punto de vista de los animales como desde el punto de vista económico, incluso tratando de mejorar también el medio ambiente. Las explotaciones de bovino de leche son muy vulnerables al cambio climático porque los establos habitualmente presentan ventilación natural. Dentro del proyecto el Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV será el encargado de evaluar nuevas estructuras de establos y analizar cómo su arquitectura condiciona el microclima interior en condiciones extremas. Además aplicará las soluciones propuestas por los socios del proyecto en la granja Satmor de la Comunidad Valenciana. Vamos a estudiar la situación en la granja, vamos a proponerle soluciones frente a un escenario de subida de temperaturas o de cambio de eventos extremos. Y nosotros lo que haremos será evaluar un poco al final todas las posibles soluciones, modelizaremos qué impacto podrían tener tomar o no estas decisiones, estas soluciones que nos propongan. OptiBard es un proyecto europeo liderado por el Instituto Leid de Ingeniería Agrícola en Alemania, en colaboración con centros de investigación, universidades y empresas de Dinamarca, Israel, Alemania y España. La investigación ha comenzado este año y se prevé que termine a finales del 2017.